¡Ah! Chicos, ustedes no se olvidaron que no estaba yo, ¿no? Ustedes no se deberían haber olvidado Bueno, hoy vamos a jugar Geometry Dash Universal Server Chicos, porque hoy Ya somos nuestros 1050 suscriptores Por todos los videos que subimos Y todos los contenidos que subimos Primero que todo, vamos a comenzar Con este nivel súper bastante sencillo Y es bastante De todo, pero yo sé que bueno Vamos a poder completarlo, pero bueno Yo sé que bueno Estoy muy contento De que hayas venido Mucho más tarde a compartir Este video, y si antes te gustó Este video, por favor no te olvides De suscribirte, dejar like Y comentar Y así, muchas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Aquí podemos ver lo de la nave Como siempre la manejamos con despacio Bueno, la nave tiene un poquito de más altura Bueno, como quise decir Sí, pero también tengo un tramo infantil con esto Siempre quiero agarrar la buena monedita Porque yo sé cómo se hace eso Tienes que fijarte en lados de donde está Porque para eso las quiero agarrar Porque yo sé cómo se hace Pero y si toda la gente me dice que no agarro monedas Es que yo a veces no empecé a conocer el juego Ay, Dios, ¿por qué me morí ahí? Sin querer por hablar me morí, chicos Es que seguro que en el video me van a ver perdiendo una sola vez Porque yo no lo puedo Nada Mejor nada No les voy a explicar nada Solo voy a estar callado Y concentrándome Y no perder más Vamos, Benjamín Concéntrate, por favor A pleno, a pleno Vamos, Benjamín Yo necesito que te concentres No que pierdas Yo necesito que tú te concentres Y que juegues bien Y que hagas una buena Vamos, concéntrate bien, eh Vamos, a pleno, a pleno Tú puedes, vamos Chicos, es que ¿sabes por qué pierdo? Quizás porque hace un montón que no juego O sea, porque hace un montón que no grabo videos Ese es el problema Igual ya lo gané No pasó nada Fallamos una Con tres monedas Muy bien Ahora pasamos al siguiente nivel Bueno, porque toda la gente No sé si me ha dicho que haga este video O yo solo quiero hacer este video A veces no sé de qué tontería estoy hablando Pero bueno En el video me van a escuchar hablando de yo Hablando de tonterías Que ni siquiera dan sentido Pero bueno Esto es lo que les doy para decir A ver Pero no me viene En una parte Porque te espero que me como Si quiero apartar Te descubro que me como una media luna Muy bien Así Vamos, que así se logra, eh Agarramos la moneda y todo No sé, yo soy épico, amigo Es que a veces yo como no puedo entender Cómo me puedo pasar estos niveles con monedas Es que chicos Esto es lo que les puedo decir para explicar Es que yo a veces no tengo nada para decir Y me pongo a explicar tonterías De las monedas Y hay cosas que no significan para nada Muy bien Terminamos de agarrar la moneda y todo Y así sería nuestro plan Seguir el camino hasta llegar al final Muy bien, wey Ya deslocamos back on track Con las tres monedas, tío Muy bien Ahora pasamos Vamos a jugar este nivel Porque es el que me ayuda Poner el haste Me ayuda más a A concentrarme Bueno, no sé Porque a veces cuando quiero agarrar La última moneda Siempre fallo Porque, bueno Si quieren No la vamos a agarrar, sí Si no la agarramos Después yo lo voy a solucionar En la pausa Si no la agarramos Lo voy a solucionar Yo en la pausa Lo voy a solucionar Yo Mientras voy a callarme Y concentrarme Mientras tanto Y así no me voy a poner A hablar más de tonterías Porque si no voy a Fallar en la misma parte Muy bien Como agarran las monedas Y así no me voy a poner Y así no me voy a poner ahora pausa porque voy a solucionar la de la última moneda y después volvemos listo ya a solucionar la de la tercera moneda ahora sí seguimos porque días sin querer por hablar me morí es que a veces chicos me pongo a hablar me muero porque a veces me pongo a hablar o sea es porque hace un montón que no grabo ese es el problema es porque es un montón que no grabo y es porque estoy nervioso también conozcan me en mí siempre no puedo ganar a veces a veces tengo que perder porque a veces se gana y se pierde los juegos no pueden ser no pueden ser siempre ganar a veces tiene que ser perder porque si no la gente se aburre de ganar por eso entiendes pero nosotros estamos haciendo la partida muy bien pero sin problemas chicos esto mesa me está haciendo hacer que esto me está haciendo pensar que pongo que interés ya estaría trabajando para la nueva actualización de geometría es nostalgia 2 la 1.5 creo chicos les digo porque no quise agarrar la última moneda porque no me quiero arriesgar por eso después lo voy a solucionar yo voy a solucionar la de la última moneda y enseguida vuelvo muy bien chicos ya puede solucionar la de la última moneda ahora sí pasamos a un siguiente nivel es verdad chicos y es porque si es porque a veces no agarro monedas las últimas monedas es que es que a veces no me quiero arriesgar y ya sabes porque roto nos dio el juego más complicado igual y eso podría ser el problema aunque igual eso lo es no tiene nada que ver con roto pero bueno atención a levantar las manos chicos a veces no me a veces mi brazo no sé cómo se me cansa de tanto bail bailar chicos listo ricos con las monedas muy ricos hoy con las monedas algo tiene que ver con esto algo algo tiene que ver igual tranquilos que nos concentramos muy bien hasta ahora y no vamos a tener ningún tipo de fallas sólo a veces son cosas listo ya desbloqueamos un nuevo icono con las tres monedas y todo una llavecita o sea porque tengo que abrir el cofre y dimos creo vamos a jugar esta esta partida la última y listo porque no quiero que el vídeo sea largo porque si no después se me corta vamos a jugar el nivel 6 el nivel 7 y listo que el time machine lo jugaremos en la otra parte del vídeo entienden mucha atención hay que concentrarse aquí es mucho cuidado de que tener vamos a jugar éste está la última y listo hoy dios casi me voy a morir igual no voy a estar cerca por morir puedo concentrarme muy bien hay dios hay chicos cómo me pude morir de esa parte chicos espero que le haya gustado esta parte del vídeo si quieren la próxima de gente revienten el botón de likes revienten el el botón de suscribirse y comentar chicos así que chicos hasta la última hasta la próxima chao